Yeah Yeah Mejor bailar que aburrirse Mejor salir a divertirse No pierdas tiempo 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 Mejor bailar si estas muriendo Despierta el cuerpo No pierdas tiempo No pierdas tiempo Mejor bailar que aburrirse Mejor salir a divertirse No pierdas tiempo Tan pierdas tiempo No pierdas tiempo No pierdas tiempo Okay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!